Continuamos degustando de esta gran obra, la reina del cielo en el reino de la divina Y en unos fragmentos dice, si tú conocieras mis ansias, mis suspiros ardientes e incluso las lágrimas que derramo por mis hijos Si tú supieras cómo ardo por el deseo de que tú escuches mis lecciones todas del cielo y aprendas a vivir de voluntad divina En este libro tú verás maravillas, encontrarás una mamá que te ama de tal manera de sacrificar a su amado hijo por ti Para poderte hacer vivir de la misma vida de la cual ella vivió en la tierra Y sigue diciendo en otro párrafo Aquí tienes expuesto el propósito de este libro Aquellos que lo acojan con amor serán los primeros hijos afortunados que pertenecerán al reino del fíat divino Y yo, con carácter de oro, escribiré sus nombres en mi materno corazón Mira hija, aquel mismo amor infinito de Dios en la redención Quiso servirse de mí para hacer descender el verbo eterno sobre la tierra Me llama ahora otra vez a actuar y me confía el ardo trabajo El sublime mandato de formar sobre la tierra a los hijos del reino de su divina voluntad Que hermosa es nuestra reina del cielo Nos ha colocado en nuestras manos Y nosotros queremos, desde Radio Natividad Compartir con todos ustedes esta obra de oro Como es la reina del cielo en el reino de la divina voluntad Continuamos hoy, ya en el quinto día Recordemos que se estará leyendo esta obra Porque son 31 días Iniciamos el primero de mayo Con nuestra devoción, con nuestra veneración A esa gran reina del cielo A nuestra mamita María Vamos a iniciar hoy, entonces, en el quinto día Vamos a seguir sumergiéndonos En esas palabras En esa divina voluntad De nuestro Padre Celestial A través de mamita María Esa reina del cielo Iniciamos entonces Oración a la reina del cielo Para cada día del mes de mayo Reina Inmaculada Celestial Madre mía Vengo sobre tus rodillas maternas Para abandonarme como tu querida hija en tus brazos Para pedirte con los suspiros más ardientes En este mes consagrado a ti La gracia más grande Que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad Mamá Santa Tú eres la reina de este reino Admíteme como hija tuya a vivir en él A fin de que no esté más desierto Sino poblado de tus hijos Por eso, soberana reina A ti me confío A fin de que guíes mis pasos En el reino del querer divino Y estrechada a tu mano materna Guiarás todo mi ser Para que haga vida perenne En la divina voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá Te entrego mi voluntad Para que me la cambies por la divina voluntad Y así pueda estar segura De no salir de su reino Por eso te ruego Que me ilumines Para hacerme comprender Que significa Voluntad de Dios Quinto día El quinto paso De la divina voluntad En la reina del cielo El triunfo sobre la prueba El alma a la virgen Soberana celestial Veo que me tiendes los brazos Para ponerme sobre tus rodillas maternas Y yo corro Casi vuelo Para gozarme los castos Abrazos Las celestes sonrisas De mi mamá celestial Mamá santa Tu aspecto Hoy Es de triunfadora Y en aire de triunfo Quieres narrarme El triunfo de tu prueba Ah Si De buena gana Te escucharé Y te ruego Que me des la gracia De saber triunfar En las pruebas Que el Señor Disponga de mí Lección de la reina del cielo Hija queridísima Oh Como suspiro Por confiar mis secretos A mi hija Secretos que me darán Tanta gloria Y que glorificarán Aquel fíac divino Que fue causa primaria De mi inmaculada concepción De mi santidad Soberanía y maternidad Todo le debo Al fíac divino Yo no conozco otra cosa Todas mis sublimes Prerrogativas Por las que la santa iglesia Tanto me honra No son otra cosa Que los efectos De aquella divina voluntad Que me dominaba Reinaba Y vivía en mí Por eso Suspiro tanto Que se conozca Quien era aquella Que producía en mí Tantos privilegios Y efectos admirables Que dejaron estupefactos Cielos Y tierra Ahora Escúchame Hija querida En cuanto el ser supremo Me pidió Mi querer humano Y habiendo comprendido El grave mal Que pude hacer La voluntad humana En la criatura Y como ella pone En peligro Todo Incluso las obras Más bellas De su creador Como la criatura Con su querer humano Toda Es Oxilante Es débil Inconstante Desordenada Y esto Porque Dios Al crearla La había creado Unida Como en naturaleza Como su voluntad Divina De modo Que ella Debía ser La fuerza El movimiento Primario El sostén El alimento La vida De la voluntad Humana Así que Con no dar vida A la voluntad Divina En la nuestra Se rechazan Los bienes Recibidos De cielo De Dios En la creación Y los derechos Recibidos En naturaleza En el acto En que fuimos Creados Oh Como comprendí Bien la grave Ofensa Que se hace A Dios Y los males Que llueven Sobre la criatura Así Que tuve Horror Y miedo De hacer Mi voluntad Y justamente Temía Porque también Adán Fue creado Por Dios Inocente Y con hacer Su voluntad En cuantos Males No se arrojó Él Y a todas Las generaciones Por eso Tu mamá Presa De terror Y más Por el amor Hacia mi creador Juré No hacer Jamás Mi voluntad Para estar Más segura Y testificar Mayormente Mi sacrificio A aquel Que tantos Mares Me había dado De gracias Y privilegios Tomé Esta Mi voluntad Humana Y la Até A los pies Del trono Divino En homenaje Continuo De amor Y de sacrificio Jurando No servirme Jamás Aún Por un solo Instante De mi vida De mi Voluntad Sino siempre De la de Dios Hija mía Tal vez A ti No te parezca Grande Mi sacrificio De vivir Sin mi Voluntad Pero yo Te digo Que no hay Sacrificio Semejante Al mío Más bien Todos los otros Sacrificios De toda la Historia Del mundo Se pueden Llamar Sombras Comparados Al mío Sacrificarse Un día Ahora sí Y ahora no Es fácil Pero sacrificarse En cada Instante En cada Acto En el mismo Bien Que se quiera Hacer Por toda La vida Sin jamás Dar vida A la propia Voluntad Es el sacrificio De los sacrificios Y el testimonio Más grande Que puede Ofrecerse Y el amor Más puro Cribado Por la misma Voluntad Divina Que puede Ofrecerse A nuestro Creador Es tan Grande Este sacrificio Que Dios No puede Pedir Nada Más De la Criatura Ni Ella Puede Encontrar Como Puede Sacrificarse Más Por su Creador Ahora Hija Mía Amadísima En cuanto Hice Don De mi Voluntad A mi Creador Yo me Sentí Triunfadora En la Prueba Querida Para Mí Y Dios Se Sintió Triunfador Sobre Mi Voluntad Humana Dios Esperaba Mi Prueba Esto Es Un Alma Que Viviera Sin Voluntad Para Ajustar Las Partidas Con El Género Humano Para Ponerse En Actitud De Clemencia Y Misericordia Por eso Te Espero De Nuevo Para Narrarte La Historia De Lo Que Hizo La Divina Voluntad Después Del Triunfo En La Prueba Y Ahora Una Palabrita Para Ti Hija Mía Si Tú Supieras Cómo Suspiro Verte Vivir Sin Tu Voluntad Tú Sabes Que Soy Tu Madre Y La Mamá Quiere Ver Feliz A Su Hija Pero ¿Cómo Puedes Ser Feliz Si No Te Decides A Vivir Sin Voluntad Como Vivió Tu Mamá Si Lo Haces Así Todo Te Daré Me Pondré A Tu Disposición Seré Toda De Mi Hija Porque Tendré El Bien El Contento La Felicidad De Tener Una Hija Que Viva Toda De Divina Voluntad El Alma Soberana Triunfadora En Tus Manos De Madre Pongo Mi Voluntad A Fin De Que Tú Misma Como Mamá Me La Purifiques Y Embellezcas Y Junto Con La Tuya La Hates A Los Pies Del Trono Divino Para Que Pueda Vivir No Con Mi Voluntad Sino Siempre Siempre Con La De Dios Florecita Hoy Para honrarme En Cada Acto Que Hagas Me Entregas En Mis Manos Maternas Tu Voluntad Y Me Rogarás Que En Lugar De La Tuya Yo Haga Correr La Divina Voluntad Reina Triunfante Róbame Mi Voluntad Y Dame La Divina Voluntad Amén Amén Y Amén Gracias Mamita María Gracias Por Este Oro Que Nos Has Regalado En Esta Obra Por Eso Yo Te Digo Ya Finalizado Este Quinto Día Quiero Orar Diciéndote Oh Señora Mía Oh Madre Mía Yo Me Entrego Enteramente A Ti Y En Prueba De Mi Filial Afecto Te Consagro En Este Día Y Para Siempre Mis Ojos Mis Oídos Mi Lengua Mi Corazón En Una Palabra Todo Mi Ser Ya Que Soy Toda Tuya Oh Madre De Bondad Guárdame Y Defiéndeme Como Hija Y Posesión Tuya Amén En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Feliz Y Bendecida Noche Para Todos Ya Saben Sigan Allí En Sintonía De Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Ya Viene La Santa Eucaristía El Culmen De Toda Oración Y Hoy Recuerden Hoy Es Miércoles Dedicado También A San José Finalizada La Eucaristía Viene Ese Día Miércoles De San José Bendecida Noche Para Todos Há Amén Que Des Há Amén Gracias.